Bueno, tal cual lo habíamos anunciado, tenemos a dos de los tres fiscales generales que va a tener la fiesta nacional del Pacú, esta trigésima fiesta, que va a tener su torneo, su concurso de pesca el próximo sábado. Emilio Pedemonte, Mauricio Ramírez, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Eduardo. Bueno, disfrutando primero de este lugar que realmente es muy lindo y esquina, siendo de esquina y no conocés estos lugares. Sí, la verdad que eso es lo que tiene esquina, los lugares que tiene esquina, te digo que pocas otras ciudades podemos disfrutar estos paisajes, el delta que tiene esquina, el río Corrientes, somos los únicos que tenemos el agrado de poder disfrutar todo esto, ¿no? Bueno, ¿cómo se preparan para, estuvieron reunidos anoche ya para lo que va a ser la fiscalización, que no debe ser fácil, o sea, la comisión deposita toda la confianza, pero debe ser una tarea no muy fácil, ¿no? Sí, nada, es muy fácil, pero estamos ahí, estamos viviendo con todos los guías, los fiscales, saben todo lo que tienen que hacer, todos los muchachos están, ¿cómo es? Tienen mucha práctica la mayoría. Tienen mucha práctica la mayoría, ya son muchos años que son guías y conocen el río y saben lo que tienen que hacer. ¿Los fiscales es prácticamente lo mismo del año pasado o no? La mayoría sí. La mayoría sí son. La mayoría es inclusive de varios años de actuación, lo que queremos es, vamos limando, digamos, todos los puntitos que que por ahí queremos que hagan hincapié, digamos, los muchachos son conocedores de lo que es el río como ellos solos, también lo que es los pescados, ¿no? Sobre todo lo que es para ver si el pescado no tiene alguna marca, algún indicio de haber estado hartado, lastimado, algo que haga sospechar, digamos, que la pieza no esté dentro de lo legal, ¿no? ¿Cuántos fiscales tiene la fiesta? Tenemos 15 embarcaciones, 15 embarcaciones con fiscales, digamos. Prácticamente a partir del año pasado se estuvo trabajando normalmente en las fiestas, había 8, 9, así que a partir del año pasado estamos con el doble de cantidad de fiscales. ¿En qué consiste la tarea del fiscal? No solo la del fiscal general, sino la del fiscal, ¿cómo cumple la función? Porque primero había, fue cambiando, digamos, primero iban en la lancha, iban cambiando, fiscales intercambiables, ¿cómo es? Digamos, nosotros sobre todo estuvimos reunidos ahí, los muchachos, digamos, los fiscales hacen los docentes, hacen la fiscalización en sí, digamos, que es la evaluación, digamos, tanto del peso, de la medida, completar la planilla y evaluar, digamos, todos los datos cargados. Lo que acudimos es a los muchachos, es el conocimiento que tienen el río y el conocimiento que tienen en el pescado, ¿no? Ellos son los que van a manipular la pieza, es decir, ellos son los que van a levantarla, que lo van a pesar, lo van a medir con el aval y el respaldo de la fotografía que haga el fiscal que vendría a ser, generalmente la mayoría son docentes, ¿no? ¿Los fiscales sacan con celulares o cómo hacen la parte de fotos? Sí. ¿Tienen celular y tienen cámara? Sí, nosotros desde la comisión le proporcionamos a cada uno un teléfono celular para sacar la foto, filmar una parte si es posible, básicamente lo que más nos interesa es la fotografía, de la medida del pescado, del peso del pescado, y además también cada uno hoy tiene un teléfono celular que es como backup, digamos, ante cualquier acontecimiento que el teléfono nosotros les demos, tenga algún inconveniente, ¿no? En cuanto ahora estamos con coche... ¿Cómo se comunican con ustedes, con los fiscales, o el de la embarcación que saca un pacú, ¿cómo les avise inmediatamente? Y hay embarcaciones que tienen radio, por radio porque se comunican con nosotros. Con cualquier ancho de los fiscales se comunican ahí, por radio. ¿Todo por VHF? Porque algunos por ahí dicen, no, no vino el fiscal, por eso... No, este año, bueno, desde el año pasado, este año, cambió las cosas y los fiscales van a pasar cada ratito por delante de los pescadores, y bueno, van y vienen, van a andar, van a recorrer de un lado a otro para que los pescadores le vean a los fiscales que andan. Así que este año creo yo que no hay ningún inconveniente de que no le vean, así que... Claro, eso es lo que estuvimos hablando un poquito con pecho ayer. ¿Tienen alguna identificación aparte, algún color? Las lanchas llevan una bandera, llevan una bandera con una bandera roja para identificar que son fiscales. Eso es lo que estuvimos hablando ayer con pecho con los muchachos, es decir, nosotros no tenemos ningún inconveniente en proporcionarles más combustible, pero que ellos constantemente traten de movilizarse, de recorrer la zona, de ir para un lado o para el otro, cosa que las lanchas también lo vayan viendo en el caso de que hayan extraído una pieza, saben quién pasó por adelante de ellos, por ahí eso ayuda un poco también, o sea que... ¿Tienen designado a haber tres fiscales, cada uno una zona o van a andar en distinto? No, los tres vamos a la misma lancha, acudiendo al conocimiento de pecho, que conoce el río como poco, lo que es conocimiento también de la... y nosotros como para darle cierto apoyo a él nomás, desde la comisión digamos, ante cualquier acontecimiento que haya, es como que nosotros tenemos un poco más de autoridad, digamos, y no queremos también poner en una situación incómoda, digamos, ante cualquier eventualidad que haya con algunos pescadores, ¿no? No, por supuesto. Entonces, cierta parte acudimos al conocimiento de él, y la otra parte, porque también tenés que tener en cuenta que tenemos que estar, no solo el tema de los peces en sí, sino también la gente que está haciendo ruido, que esté andando a velocidades fuera de lo normal, que esté molestando a los demás pescadores. Si sabemos que es una fiesta para pasarlo bien, divertirse, siempre y cuando no, uno no moleste a los demás, ¿no? Por supuesto. Entonces también, no solo la tarea, tenemos esa tarea también, entonces por eso también es la forma en conjunto, digamos, él está más para el pez en sí, y nosotros también estamos para los otros casos. Claro. ¿Alguna recomendación especial para los equipos, para los pescadores, basada en la experiencia justamente que él dice que tenés pecho? Sí. Y sí, para decirle a los pescadores que les pongan que estén tranquilos y que no, viste, que de partir de las nueve de la mañana, que no se muevan hasta las doce o medio día, después tienen que mover que se muevan, pero siempre con cuidado, ¿no? Eso de que estén quietos de nueve a doce, ¿es a partir de ahora? ¿Vos ya estaban implementados? El año pasado. El año pasado. Ah, el año pasado. ¿Cumplen eso? Sí, no lo cumplan. Sí, no lo cumplan. Creo que es beneficioso medio para todos. Viste que el Pacú es un bicho que con ruido se espanta bastante, así que creo que todos pensamos que estando un poco más quietos, creo que a todo le ayuda a que el pescado se mueva un poquito más tranquilo, ¿no? Bueno, en zona de canchas, ¿cómo le llaman? ¿Qué lugares? Para la gente que conoce. Y saben ya, obviamente, que no se puede pescar, que está vedado. Y desde la cancha a partir del puerto hasta el Pozo de la Iguana no se puede pescar. El cabrón tampoco se puede pescar y tampoco la zona de Gomero tampoco se puede pescar. Así que a partir del puerto para arriba, está todo vedado la cancha. Está todo vedado. Está todo vedado. ¿Cómo son los lugares por conocimiento? ¿Hay algún GPS? ¿Hay alguna forma en la que se dirigen o solamente los guías son los que conoce? Solamente los guías son los lugares donde van y ya conocen todo. Claro. No es que hay una... No, es zona de Delta, ¿viste? Claro. No es arroyo, o sea que... No son las terrenes, no hay problema. No, mira, eso es una de las cosas buenas. No digo por la cantidad de agua que hay hoy. Yo estuve hace unos días andando y me sorprendía por la cantidad de agua que hay. Es un mar. Sí, hay partes que parecen un mar, pero no. Incluso andábamos con alguien que conocía el río y se medio también. Al haber tantas aguadas por ahí se van... No, no, perderse, ¿no? Para eso también estamos, los fiscales, vamos a hacer las últimas lanchas que van a regresar a la ciudad. Así que vamos a ir controlando que en todas las canchas, en todas las zonas, justamente todas las embarcaciones hayan vuelto. Que si alguien haya tenido algún inconveniente para también auxiliarlo, ¿no? Por eso también es bueno por ahí que al volver dar el aviso de regreso a prefectura, ¿no? Eso es lo bueno también que el trabajo de la prefectura es muy importante. Claro, porque si no, no tenemos eficientemente que todas las embarcaciones hayan vuelto. Si bien nosotros vamos a hacer un recorrido, un pantallazo general antes de volvernos, vamos a tratar de dar una vuelta general a la zona. Puede que por ahí se nos cae alguno, ¿viste? Pero vamos a tratar de... Prefectura también tiene dos embarcaciones que van. Sí, que van a dar siempre de manera coordinada. Sí, Prefectura también vuelve prácticamente a la noche. Es decir, ellos quedan hasta última hora recorriendo la zona. Lo bueno es que al haber tantas embarcaciones por ahí, siempre tenemos aviso antes de que si alguna embarcación tuvo algún inconveniente, falta de combustible o algún problema mecánico en sí, ¿no? No lo está viendo nadie, así que no hay problema. Pero es fiscal, no sé si puedo decir, pero algún consejito con la carnada, ¿eh? Para todos, en general, y para los que nos conocemos mucho de pesca. Sí, la carnada, hoy día lo que más está picando es con el caracol. El caracol y el coco medio que no está... no está agarrado. Tener agua ahí, tener masa. Hoy día, como está el agua, generalmente hoy está picando mucho el caracol. ¿Cómo va el pacú que lo trae antes o cómo va con el tema del caracol? Porque me comentaban que sacaron hace poco y que... Sé que no se puede decir esto, pero... Que lo abrieron y tenía caracoles adentro. Sí, pero el caracol tiene que partir la caparazón. Tiene que sacar las pulpas adentro y con eso tiene que encarnar. Así que bueno, a los amigos que están por ir a la fiesta del pacú, ¿no? A buscar caracoles, acá está el sábado. No, pero igual hay muchos caracoles por el... En el mismo río, ¿eh? Los camalotes, ¿eh? Los camalotes también. Por eso están yendo caracoles las pásas del pacú, porque hay muchos caracoles. Están... no van a tener hambre, entonces... Que aparezca el pacú, así que bueno. Sí, mirá, lo bueno que... Lo que fue antes que se ve de la cancha, bueno, algunos anduvieron pescando, se vio pacú de muy buen tamaño, güey. Que hace rato no se veía pacú de siete, ocho kilos, hasta de nueve kilos, que yo creo que eso ayuda un poco el nivel del agua también, ¿no? Los pacúes de acá son de cuatro kilos por el día. Claro, que generalmente no se estaba viendo pacú, digamos, de ese tamaño el año pasado. Era un pacú de tres kilos, tres kilos y medio. En cambio este año se estaba viendo muy lindo pacú, que eso es muy bueno, ¿no? Bueno, de esta manera presentamos a dos de los tres fiscales generales, el otro es el señor Ricasati. Una sola recomendación nomás, Eduardo, queríamos el tema de la largada, ¿viste? La largada de las embarcaciones. La metodología va a ser similar a la que implementamos ya desde el año pasado. Si bien ahora vamos a hacerlo de la costa, digamos, de isla, enfrente, aprovechando el nivel del agua. Acá tenemos muchas entradas, carrizales, más incómodos. Entonces aquel lado está más práctico, hay profundidad, las embarcaciones no van a tocar, digamos, tierra. Así que vamos a implementar la largada. Similar al año pasado, pero de la costa de isla. ¿El lugar, la altura, de dónde sería? Mirá, eso lo estamos, vamos a evaluar bien, porque vamos evaluando, viste, cómo se pueden ir ubicando las lanchas. Normalmente va a ser la largada similar a la distancia, es más o menos frente de lo que estamos en este momento, ¿no? Un poquito más adelante, un poquito más atrás, lo vamos a ver, pero ahí más o menos va a ser. Y recomendamos a los muchachos que traten de largar temprano. Ya el año pasado alargamos la hora alargada, media hora justamente para que tengan más tiempo en alargar las embarcaciones. A partir de las ocho de la mañana no se puede transitar más. Es decir, las embarcaciones que vamos a poner. Vamos a poner embarcaciones, inclusive allá a la altura de las cabañas, que no dejen bajar más las embarcaciones. A partir de las ocho, nadie tiene que estar navegando, todo tiene que estar atado a la costa. Lo vamos a hacer por tres sectores, depende de la potencia de las embarcaciones, para ser más organizado y por cuestiones también de seguridad. ¿Cuál va a ser la señal para el inicio de partida? ¿Una bomba? Una bomba. Sí, una bomba. Van las potencias mayores, las intermedias y las más chicas. Lo que queremos es el tema de seguridad, no mezclar las embarcaciones de poca potencia con la de mucha, por el tema también de velocidades. Claro, entonces, que sea más ordenadita la largada. Le recomendamos, por favor, por favor a los muchachos, antes de las ocho de la mañana tienen que estar en parques cerrados. Sí o sí. Los que no estén, no van a poder largar. Muy bien, termina Descaete, termina Giancarlo y ya hay que tirar la lancha al agua. Y sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Y bueno, que la fiesta del Pacú sea un éxito, que siga creciendo y que Esquina siga atrayendo tantos turistas a estos almuerzos lugares. No, gracias a ustedes, gracias a los medios, a los periodistas, principalmente a ustedes que siempre están colaborando desinteresadamente con la fiesta, con Esquina. Porque esto es Esquina, no es solo la fiesta del Pacú. Así que eso valoramos mucho desde la comisión. El apoyo tanto de comerciantes que estamos teniendo, mucha gente que se acerca, que nos da sugerencias, y de la parte periodística que en su gran mayoría siempre está apoyando nuestra fiesta. Muy bien, gracias Pecho y gracias por los procesos también. Gracias. La próxima voy a aprender ya a pescar un poco del Pacú, así que bueno, ya van a estar con nosotros, vamos a estar presentando a todas las candidatas de Reina para el próximo viernes, y también el presidente del ACOEPE, Jorge Cortés, quien nos ha recibido muy gentilmente acá, ya está prendiendo el fuego en Cabaña de Ventura. Gracias.